La Constitución ha salido a la calle. Una llamada constante a la participación se ha ofrecido en anuncios y publicaciones. Nuestra Constitución está de celebración. Cumple 40 años y en este tiempo España ha crecido y cambiado. En 1978 había casi 2 millones y medio de personas analfabetas. Hoy se ha reducido en un 75%. Tan solo un 6% de los parlamentarios eran mujeres. En esta legislatura un 42% lo son. España ha pasado de ser un país de inmigración a un país de inmigración. Con la Constitución se despenaliza el adulterio. Hoy las relaciones abiertas y el poliamor están al alza. En 1978 había 75.000 médicos. Hoy más de 250.000. Quedamos décimos en Eurovisión con Bailemos un vals de José Vélez. Este año presentamos tu canción de Amaya y Alfred. Los 25 años era la edad media de casarse. Se ha retrasado casi 10 años hasta los 34. Además, los matrimonios civiles solo representaban un 3% del total. Hoy son el 72% de las uniones. El aborto estaba penalizado. En 2010 se legaliza el aborto libre en los primeros meses de gestación. Vivimos más. De hecho, España es el segundo país con mayor esperanza de vida. El Citroën en dos caballos era el coche más barato. Hoy el debate automovilístico pasa por el car sharing. La canción del verano fue Vivir así es morir de amor, de Camilo VI. Este año bailamos a ritmo de sin pijama. ¿Y tú? ¿Cómo has cambiado en estos 40 años?